Vamos a ir de inmediato, sí, me dicen que ya estamos en condiciones de retomar este contacto en vivo y en directo con Patricia Vargas. Siempre nos tiene sorpresas, novedades y todo esto porque también, obviamente que se acerca fin de año, ya estamos a mediados prácticamente de noviembre y ya me parece mucho que las vitrinas están muy coloridas, ¿o no? A ver, veamos, por supuesto, ahí sí pues, ahí tenemos varias novedades, como el pascuero se va bajando acá, no, ahí sí, vamos a ir un poquito, ahí está. ¿Estamos bien, señor director? Ahora sí que sí, oye, qué lindo diseño porque ya comienza a tomar color, adornos navideños. Patricia, nuevamente retomamos el contacto contigo, ¿cómo estás? Hola Claudio, sí, aquí estamos en una tienda, una tienda conocida por toda la comunidad de Castro para ver los adornos navideños porque no sé si tú te fijaste que se acabó Halloween y a los dos días en las tiendas, o las grandes tiendas por lo menos, tenían ya de Halloween, de arañas, calaveras, ¿no es cierto? Teníamos ahora esta decoración navideña con los colores verdes, rojos, dorados y todo mucho. Estamos recién a 14 de noviembre, pero sabemos, por lo menos la tradición que yo conozco, es que los primeros, los 1 de diciembre, las familias empiezan ya a adornar sus casas con todos los adornos navideños, ponen el árbol, ¿no es cierto? Y los adornan. Y para los que quieren renovar esta decoración, quieren renovarla, o aquellas familias que recién se están juntando, ¿no es cierto? Las familias nuevas que no tienen su árbol de Navidad, hay distintos locales aquí en Castro donde pueden ir a ver las opciones, las ofertas, y nosotros quisimos venir acá a Dimarsa, que está en la calle San Martín, para que los muestran qué novedades tenemos para la Navidad. Y vamos a conversar aquí con las vendedoras estrellas, nos dijeron, por eso las dejaron acá, con Patricia y con Nelly, ¿no es cierto? Aquí ellas nos van a comentar un poco toda la oferta que tienen para esta Navidad. ¿Ven? Henry recién les estaba mostrando colores. Aquí teníamos este color, es fucsia, verde, rojo, dorado, el plateado, y tenemos hasta árboles con nieve. Tenemos árboles con nieve. Yo nunca he pasado una Navidad con nieve, pero bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Que es como la Navidad que nos vende Hollywood, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Patricia, soy vendedora acá del área de Línea Blanca, y bueno, y ahora de Conavidad también. Hola, ¿cómo estás, Nelly? Bien, muchas gracias. Yo soy la Bichua, la encargada de exhibición acá en la tienda de San Martín. Oye, hablaba recién que es 14 de noviembre. La gente ya empezó a comprar cosas de Navidad, me refiero a los adornos, no los regalos, sino que los adornos, los árboles, todo lo que podemos ver aquí en este espacio de la tienda. ¿Ya han venido? Sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido una gran cantidad de público, el fin de semana estuvo bastante bueno, ayer también. Los árboles se han vendido mucho, ya tuvimos ahí un pequeño quiebre de stock en unos modelos de 1,80m. Los más grandes. Los árboles más grandes. 1,80m. Sí, que son bastante grandes. Ahora no hay un de 1,80m acá, ¿no? Tenemos que reponerlo, pero si nos llegó nuevamente lo vamos a reponer y lo vamos a adornar, ¿ya? Y tenemos árboles desde los 29.990 en adelante. Y como decía usted, árboles verdes, que son los clásicos, los tradicionales, y también tenemos toda nuestra variedad en árboles blancos, ¿ya? Y la gente lleva árboles blancos, porque uno dice la Navidad nuestra, Claudio, bueno, tú sabes, bueno, ahora con el cambio climático y ha estado nuestra primavera media extraña, con lluvia, mucha lluvia y hasta frío, pero generalmente la Navidad es con calorcito, sol, empiezan a llegar las frutas más de verano, las cerezas, ¿no es cierto? Los duraznos, las sandías. Y nosotros ahora ya tenemos aquí árboles como más coloridos. Mucha gente, yo he visto en casa que hay gente que decora con colores así como frutales, ¿no es cierto? Que es como la Navidad más de Sudamérica. Pero tenemos la opción nórdica, al que le gusta imaginarse estar en un país como Suecia, como Estados Unidos, está esa opción. Y además que es la magia que tiene la Navidad, porque si nos damos cuenta, la nieve simboliza también que va a venir el viejo pascuero y va a llegar a su trineo. O sea, el viejo pascuero siempre anda súper abrigado. Siempre anda abrigado. Yo creo que a Chiloé viene feliz. Sí. Bueno, nosotros también tenemos para ofrecer a nuestros clientes tres tipos de colecciones distintas. Que está la deco clásica, que está en rojo. Tenemos doradas con azul. Si querés nos podemos acercar para ir mostrándole. Y así le ayudamos a Henry, que está haciendo las imágenes. ¿Esta cuál sería, por ejemplo? Esta es deco dorada con azul. ¿Ya? Esta es la línea en dorados. También tenemos lavanda chic, que la tenemos en otra sección de la tienda. Que está en colores lavandas, plateados y blancos. Así que... Parece un poco a esto, los tonos. Sí, sí, sí. Y así que tenemos tres variedades distintas y, bueno, a los clientes le ha llamado bastante la atención. ¿Este tipo, con estos colores? Sí, con estos colores. Oye, y un poquito más tradicional es lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Nos acercamos. Ahí estamos con Patricia, estamos retomando. Ahí tuvimos un pequeño inconveniente con las redes sociales, al internet específicamente. Pero estamos completamente en vivo e indirecto a las 11 con 41 minutos. Estamos viendo ahí todo el recambio, todo el recambio que tiene las vitrinas, las exhibiciones con Navidad. Habían ahí unos pascueros preciosos, árboles navideños. Así que para todos los gustos, para darle colorido, para darle vida. Y hablaba Patricia igual del cambio climático. Claro, había un cambio climático a nivel mundial. Y eso se refrenda también en distintos puntos del territorio. En la mañana acá tenemos sol, lluvia, granizo. Hemos tenido de todo en realidad. Pero estamos ahí ya próximos a retomar el contacto con Patricia para que nos siga contando las novedades. Ya estaremos con nuestro invitado. Ya se encuentra acá en nuestro estudio. Estaremos abordando varias informaciones relevantes también para la comuna. Me refiero a Juan Manuel Castro, quien es abogado de la Municipalidad de Castro, que nos contará parte del trabajo diario que, reitero, desarrolla en el municipio y información que es valiosa para nuestra comunidad. El tener informada nuestra comunidad con todos los programas que se desarrollan, también cuáles son las facultades y los roles que cumplen los funcionarios municipales en terreno. Queremos también mostrar y destacar esa información. Y lo otro tiene que ver también que para nosotros es importante tener esa conexión con nuestra gente para conocer los distintos departamentos del municipio en el ente fiscalizador. Está pronto también a promulgarse una ley que le otorga mayores facultades, por ejemplo, a los fiscalizadores municipales que están en terreno. Y de eso también vamos a estar conversando en pocos minutos más. Así que estamos viendo si podemos reiniciar. Patricia, me imagino que estás viendo algún árbol navideño, algún juego de luces. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener mucho cuidado y también parte por uno mismo de que todos los elementos lumínicos tienen que ser certificados. Y eso es lo importante por la SEC en este sentido. Así que ahí estamos viendo nuevamente imagen, retomamos el contacto, Patricia. ¿En qué parte estás específicamente o qué es lo que estamos viendo? Sí, no sé si me escuchas ahora. Bueno, mira, no sé en qué momento se cortó la señal. Recordarles que estamos en vivo y en directo. Como siempre comentarles que esas son cosas que pasan cuando estamos saliendo en vivo y en directo porque dependemos de la calidad del internet que tengamos en el lugar. Oye, lo que te contaba y lo que nos estaban contando Patricia y Nelly, que tenemos este espacio ahí en la tienda de Inmersa que está en San Martín, donde están todas las líneas de decoración que son para todos los gustos. Tenemos desde árboles con nieve, árboles verdes con flores que son más primaverales y con adornos ahí como artesanales con maderita. Tenemos uno brillante con luces dorado y azul. Tenemos accesorios también porque no necesariamente se tienen que venir a comprar los árboles todos los años, sino que a lo mejor se pueden ir cambiando un poco las decoraciones. Y lo más que hablábamos antes de salir en el despacho, que también hay hartos accesorios para ya poner en toda la casa y afuera de la casa también, que cada vez se está usando más, ¿no? Sí. Tenemos luces solares para la decoración de los jardines. También tenemos harta variedad en los peluches, que son pascueritos... Yo me voy a acercar acá, a ver un segundito. Sí, voy a sacar un pascuerito. Este pascuerito dorado, por ejemplo, que es como para poner ahí en el living, al lado del árbol, donde usted quiera en realidad, ¿no? Claro, y lo tenemos también en nuestras dos colecciones principales, que son dorados y rojos. Oye, Nelly o Patricia, mira, ahí tenemos todo ese tipo de decoración. ¿Hay rebajas, Ana, Bío? ¿Rebajas? ¿Está más barato que el año pasado? Cuéntame un poquito para todas las familias que quieren venir a comprar algún tipo de accesorio. Sí, de hecho estamos en este minuto con un 40% de descuento. ¿En todo? Deco, en lo que es Deco Navidad, ¿ya? Y un 20% con otro medio de pago. Ese 40% de descuento es con nuestra tarjeta de crédito Dimarsa, ¿ya? Tenemos accesorios desde los 1.990 pesos en adelante, como son las flores, candelabros y velas también. ¿Y este pascuerito cuánto costaría? Ese pascuerito tiene un valor de... Ahí está el precio. 15.000. 15.000. ¿Y con el descuento ya incluido? Con el descuento, este queda aproximadamente en 11.000 pesos. Ya. Súper buenos los precios. Oye... Además contarles de nuestro concurso. Concurso, si eso queríamos decir. Claudio, mira, escucha, hay un concurso acá en Dimarsa con respecto a la decoración navideña. Cuéntanos, Nelly. Sí. Tenemos un concurso que es para todos nuestros clientes que compren productos sobre 30.000 pesos. Se va a hacer un sorteo para regalar una decoración completa. Puede ser cualquiera de nuestras tres decoraciones en clásicos, dorados o lavandas. Eso es la elección del cliente. Y este sorteo se tira el 30 de noviembre. Ya, o sea, si yo vengo a comprar una plancha, ponte tú, con un hervidor, va a salir más de 30.000 pesos y yo puedo optar a ingresar a esa lista que ustedes la van a lanzar. En el código QR usted puede participar, ingresa su número de boleta y el 30 de noviembre va a ser el sorteo. Y puede elegir entre una de nuestras tres colecciones, la deco clásica, la deco dorada y también lo que es lavandas chicas, lo que tenemos en la escalera. Sí, en la escalera uno viene subiendo por temas de la cámara, no podemos mostrarlo, pero aquí está lleno de decoración. No sé si me está escuchando bien, Claudia. Mira, tenemos para todos los gustos. Mira, hay pajaritos navideños que parecen unos angelitos, pero son pajaritos. Al lado del señor camarógrafo me voy a acercar. Me encantaron estos, ¿ah? Me dicen que estos soldaditos de plomo, de cascanuece, ahí, mira, ahí está. Está muy lindo. Qué lindo es, porque todo eso es como demasiado navideño. Muy llamativo. Te tinca, así que ya sabes. Ah, y lo importante antes de irnos, Claudio, contigo con tu entrevistado, las luces, que eso es lo que más se compra. Aquí estamos viendo las luces, aparte de las luces blancas, cálidas, con ampolletitas, ¿no es cierto?, que se enchufan. Están estas, que están súper interesantes. Cuéntanos ustedes de qué se trata. Estas son luces solares, como les comentaba, que se pueden usar en el jardín sin necesidad de un enchufe eléctrico. Estas se cargan solamente con la luz solar. Están en una placa solar, la cual las recarga y puedes tener luces toda la noche y todo el día. ¿Y para decorar afuera también? Claro, y adicional a eso, tenemos todas las luces con un 50% de descuento. Eso es con todo medio de pago. ¿50% de descuento? ¿Todas las luces? Todas las luces, sí. Oye, súper bien. Entonces, pueden venir a renovar las luces, que generalmente se queman, ¿no es cierto? Hay luces cálidas, luces de colores, blancas, ¿no es cierto? Sí, tenemos para todos los gustos de nuestros clientes. Perfecto. ¿En qué piso está esta feliz Navidad, este sector de Navidad que tienen ustedes acá en la tienda? Bueno, esta es la tienda Dimarsa San Martín, segundo piso. Ya. Y descuentos en casi todos los productos, y usted viene al segundo piso, ¿hasta qué fecha más o menos? Generalmente ustedes tienen esto, ¿hasta el último día, hasta el 24? Lo tenemos, sí, hasta agotar stock. Hasta agotar stock, hasta el último día. ¿Y los fines de semana atienden igual? Hasta el día sábado, ningún problema. Horario normal, desde las 9 y media de la mañana, un cuarto para la una, y desde las 3 hasta 20 para las 7 de la tarde. ¿El día de semana igual? También, sí. De luna sábado. Excepto los domingos. Los domingos no se abren, se descansa. Muy bien, me parece, muy bien. Hay que descansar siempre, si no, después uno no tiene energía para seguir trabajando, ¿no es cierto? Aparte que a las mujeres nos toca harta pegar la casa, así que muy bien. Oye, mira, con esta linda imagen, que ya se está acercando a esta fecha importante, el fin de año viene con fin del año escolar para los niños, en las universidades, ¿no es cierto? Vienen estas fiestas donde a veces nos volvemos un poco locos comprando los regalos, pero la idea es poder adornar la casa para darle ese ambiente bonito y familiar, sobre todo, que es una fiesta muy familiar la Navidad. Nosotros, Claudio, muchas gracias por acompañarnos, por darnos la información. Gracias, Patricia, Nelly, muchas gracias. Muchas gracias. A la señora Susana también, que se arrancó. Sí, lo escondí. Todos invitados acá, San Martín 754, a Dimarsa, que es la tienda para vivir el sur. Vale, muchas gracias. Y nosotros con esta linda imagen que está realizando Henry Bor, que es ahí con este ambiente navideño, nos despedimos. Volvemos contigo, Claudio, para que ya puedas conversar con tu invitado que está ahí en estudio. Oye, Patricia, la verdad que muy lindos adornos. ¿Te llamó algo la atención? Así como para pensar tenerlos para esta Navidad. ¿No te diste cuenta que anduve todo el rato con el pascuerito? Sí, todo el rato. ¿Por qué crees? Porque claro que me llamó la atención el pascuerito. Es decir, oye, ¿te gusta la decoración dorada? Este pascuerito. Sí, me gusta adornar el árbol con rojo y dorado. Soy más clásica, es un poco más clásico. Pero ahora ya, la verdad es que ahora ya ni decoro el árbol porque lo hace mi hija. Me quitó ese rol, me lo quitó y ella lo decora. Pero a mí me gustó este pascuerito dorado. Sí, hay otros que no pueden armar arbolitos de pascuerito en su casa, lamentablemente, porque su gato dice que desarma hasta las luces. Adivina, ¿quién puede ser? Sí, pues es complicado cuando uno tiene animalitos en la casa mantener el árbol en pie, sobre todo con los gatitos. Muy bien. Gracias Patricia por ese contacto. Un saludo también para nuestras amigas que estuvieron ahí dando cuenta de las novedades de Navidad. Y bueno, cuando ya toma color las vitrinas, hay otro ambiente. Y ese ambiente se traduce también en la familia. Y también desde ya decir que el regalo no es lo más importante, sino que el sentido de Navidad. De disfrutar en familia, de pasar momentos, de reunirse nuevamente. Porque por lo general para esta fecha la familia se junta, porque muchos de nuestros coterráneos se encuentran fuera de Chiloé y vienen a pasar su fiesta de Navidad o de Año Nuevo con sus seres queridos. Así que invitamos a eso también, a que esta Navidad sea de unión y de muchos reencuentros. Así que, y de compartir por supuesto Patricia, oye, los soldaditos me encantaron. Ah, como que eso que caminan, ah, sí, ta, 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 sí. Sí, pues son los soldaditos de cascanueces, ¿ves? Hay de distintos colores. Es tan precioso, tan precioso. Los tradicionales, son azules. Oye, entre nos, ¿cuánto sale ese? Dime. 14.990, pero está con descuento también, ¿no es cierto? Este, tiene descuento, mira, por lo menos, mira, aquí está, ahí Deco Navidad sale 40% con la tarjeta y 20% con otros medios de pago. Así que están, aunque sea a poner uno, ¿no es cierto? Ahí en la entradita. De todas maneras. Este tiene cara de enojado, sí, mejor me voy con el otro. Ahí te vamos a encargar algunos. Este está, este está a 11.000. Con un 40% de descuento. ¿Ven? Muy bien. Oye, Patricia, por último, como tradición, ¿cuándo es la fecha aprox que ya comienzan a armar los arbolitos en la casa? 7.990. 7.90. ¿Ah? ¿Hay alguna fecha aproximada a que ya la gente comienza a armar sus arbolitos? Sí, pues el 1 de diciembre se supone que las personas ya deberían tener su árbol y su decoración armada para vivir todo el mes de diciembre un mes de Navidad. Por lo menos en mi casa siempre ha sido así. El 1 de diciembre siempre la casa intentamos decorarla. Sobre todo cuando hay niños, Claudio. Sí, esta fiesta también es como para los niños. Así que... También algunos podemos decir que para el 8 de diciembre también arman su arbolito por la celebración de la Virgen del Carmen. Ah, sí, también. Es que, claro, las tradiciones. Yo por lo menos siempre tratamos el 1 de diciembre de decorar la casa. Aparte que mis hijos, cuando eran más chicos, estaban ya casi terminando septiembre del 18 preguntándome cuándo íbamos a poner el árbol de Navidad. Así que ya el primero ya lo instalábamos y empezábamos a decorarlo. Perfecto. Patricia, muchas gracias por esa información. Pero la primera semana de diciembre. Sí, y esas novedades. Siga mirando ahí también a ver si nos contagia con el espíritu navideño. Un abrazo. Nos vemos. Que estés bien, Claudio. Saludos. Muy bien. Patricia Vargas siempre nos sorprende con algo. Ahí desde Dimarsa, calle San Martín, ya todo alusivo a Navidad para ir con tiempo y no dejarse a última hora. Hay buenos descuentos. 50, 40%. No menor.